Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Tú eres gran protector y guía de la Santa Iglesia del Señor Fuiste defensor de los derechos de Dios Tu nombre lo dice ¿Quién como Dios? Tu nombre lo dice ¿Quién como Dios? Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Socorred Socorred Socorredme ante el peligro Y no me dejes caer Que jamás yo abandoné a Dios Dios Con tu protección Con tu protección Todo lo lograré Salve Salve Miguel Arcángel Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles Príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel Príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Salve Miguel Arcángel Salve Miguel Arcángel El ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel La batalla